Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, hermanos, tengamos una vida recta, una vida honesta, para poder juzgar mejor a los demás. En este octavo domingo del tiempo ordinario se nos da una enseñanza muy importante para la convivencia entre los cristianos y también la convivencia con cualquier persona en el mundo. Es esta capacidad de juzgar que nosotros tenemos que ejercer, ¿no? Es imposible que dejemos de juzgar si algo está bien o está mal. Los padres tienen que evaluar a los hijos, los hijos a los amigos. O sea, no es que no haya que juzgar, pero atentos a cómo juzgamos, ¿no? Sobre todo en este tiempo de las redes sociales no olvidemos que está de moda lanzar calumnias, lanzar juicios sin que nos conste lo que estamos diciendo. Sin ver las pruebas reales de lo que estamos acusando. Por eso hoy el Señor, en el libro del Eclesiástico, es un libro que no está en la Biblia protestante. Recuerden que la Biblia protestante te la podrán regalar, pero no es una Biblia completa, le faltan siete libros. El Eclesiástico dice, no juzgues a un hombre por su apariencia, a ver qué habla. Y por lo que habla, tú lo juzgarás. Lo que dice Jesús, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, escuchar. Escuchar en este siglo donde ya no escuchamos, reaccionamos, inmediatamente mandando juicios sin detenernos a ver la causa. En efecto, si es o no lo que estamos diciendo. Por eso dice el Salmo, Señor, qué bueno es darte gracias, porque Dios es un Dios que perdona. Él sí juzga bien, y sin embargo, mira, perdona. Si hablamos de injusticia, el primero sería Él, porque no nos ha tratado según merecíamos, si lo envió a su Hijo para el perdón. San Pablo dice a los corintios, miren, seamos constantes. Constantes en la fe, que quiere decir no dejarnos llevar de las emociones violentas del mundo. Hay lugares donde hay cristianos, católicos o no católicos, que se matan, se disparan, se asesinan. Porque más vale la cólera que lo que dice Dios. Más vale una justicia, que en el fondo es venganza de lo que manda el Evangelio. Juzgar antes, juzgar con una sabiduría y con un espíritu y un corazón buenos. Por eso Jesús pone una advertencia hoy tremenda en el Evangelio. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos pueden caer en un hoyo. Esto Jesús lo hace, especialmente lo dirige a los que son padres de familia, guías de comunidades. ¿Cuántas veces aquel que es guía es un juez injusto? Mira, tú hiciste lo malo, tú también, y tú también. Bueno, ¿y él cómo va a ser? Muchas veces hay que emitir juicios siendo un imperfecto. Pero ¿qué tal que un padre le dice a sus hijos que no sean violentos y él sí es violento en casa? Que le dice que no sean malcriados, como decimos, ¿no? Y él es un malhablado. Que no sean corruptos y ladrones y él roba o roba cable o roba luz o ¿qué hace? Bueno, en casa es donde se educa verdaderamente a ese juicio honesto, verdadero y autorizado por la propia vida. Pidamos al Señor que nos cure de nuestra ceguera, porque tenemos un ojo milimétrico para juzgar al otro y nosotros ni siquiera vemos que tenemos una viga en el nuestro. Pidamos que nos cure de esa capacidad del juicio inmediato, del juicio condenatorio, de ese juicio que arruina tantas vidas, causa tantas guerras y no hacemos nada para promover la paz. Que esto sea posible por la acción del Espíritu Santo. Ustedes saben que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de la sabiduría, el don de la ciencia, el don del consejo. Que no te aconseje tu ira, tus pasiones, tus iras, tus cóleas. Que te aconseje el divino consejero para poder juzgar objetivamente, comenzando por tu familia y también perdonar al que se equivoca dándole una segunda oportunidad como la que Dios te ha dado a ti. No seamos árboles buenos que dejen de producir frutos buenos. No se trata de hablar bien, sino de dar también buenas obras, como lo dice el Señor, para gloria de su reino. Amén. Amén.